Hola a todos, bienvenidos al canal dibujos fáciles, hoy dibujaremos a Pocoyo bajo la lluvia Bien equipo, lo están haciendo muy bien, como me gusta, dibujar a Pocoyo Comencemos a dibujar Gracias por ver el video ¿Les está gustando? ¿Les está gustando? ¿Les está gustando? Dibujemos unas gotas de lluvia. ¡Ya casi terminamos! Recuerda amiguito, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!